Bueno, ya tenemos una de las notas importantes del día de hoy. Hace un rato salió una nota en el portal de Infobae, en el home de Infobae. Te vamos a preguntar sobre eso. Hola, ¿te hablan a mí o están hablando al aire? Estamos al aire, estamos al aire. Estamos en línea. Bueno, yo estoy acabando de venir al marzo y el 9 de julio. Es impresionante la cantidad de gente que ya estamos, la cantidad de organizaciones y movimientos, y no somos ni el 20% de los que nos vamos a juntar. Ya estás ahí entonces, ¿no? Ya estás ahí, yo por lo que vi, sí, hay realmente una cantidad importante de gente con muchas organizaciones y muchas pancartas, ¿no? Te escucho muy, muy bajito, muy mal. Perfecto, perfecto. Ahí te digo un poco más fuerte, ¿cuál es el pedido de hoy? ¿Cuál es el pedido de hoy que vos te haces y por el cual estás en la marca? Bueno, el pedido es muy claro. Por una Navidad sin presas, sin presos políticos, por lo que no hay democracia, está más que demostrado en nuestra patria, cómo utilizaron al Poder Judicial como arma para perseguir a opositores políticos en toda la época matrista, y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia no dándose el tiempo para revistar la causa de Amado Abudú, que todos sabemos que es un caso supremo de la UFER. Bueno, eso claramente es una extorsión a nuestro gobierno, es marcarle la cancha, como hizo Nazareno cuando a Néstor Kirchner le decía que iban a volver a dolarizar la economía. Ahí Néstor Kirchner se le paró, hoy es el pueblo el que se le para esta Corte Suprema de Justicia, que si tuviera un mínimo de dignidad, tendría que renunciar. Pero ellos se creen cortesanos, se creen con derecho divino, y la verdad que el único derecho divino lo tiene el pueblo, y el pueblo está hoy diciéndoles renuncien, y si no habrá que echarlos como sea, con juicio político, como sea, pero la verdad no podemos seguir teniendo este tipo de justicia en nuestra parte. Hoy salió Paco Olveira, hoy salió una nota en FOAE que dice que vos está pidiendo el indulto para Amado Boudou, y bueno, lo que nos contaba la destitución a los jueces de la Corte Suprema, ¿cómo es el tema de este pedido del indulto? A ver, lo que pasa es que ellos, como siempre recortan, el tema es sencillo, Boudou ni ninguno de los presos políticos quiere el indulto, porque dicen, con toda la razón del mundo, el indulto es para alguien que cometió un delito y nosotros no lo cometimos. Ahora, en el caso de Boudou, por ejemplo, ya no hay más instancias nacionales, solamente nos quedaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dentro de 10 años va a decir que efectivamente estuvo mal preso, la Argentina tendrá que pagar 200.000 dólares de indemnización, etcétera, y de gastos. Ahora, mientras tanto, Boudou sigue preso. Bueno, en un caso así, yo creo, en mi opinión, no la que quiere, Amado Boudou, un insulto preventivo, por decirlo con alguna palabra, sería lo más justo que hubiera. Ahora, lo que está claro es que lo que venimos pidiendo desde siempre era que se revisen las causas, que no puede ser, no puede ser que todas causas tamañadas sigamos teniendo a la gente presa y presa en nuestra patria. Tenemos prisiones en homicidero y tenemos prisiones en cárceles de máxima seguridad. Así es. Francisco Paco Olveira, ahora cuando lleguen en un rato a tribunales se va a compartir una misa para, bueno, para justamente por este tema, por la libertad de los presos políticos. ¿Vas a participar en la misa? Sí, la misa nos la pidieron las organizaciones, en especial la Tupac Amarú y la vamos a celebrar en los curas en opción por los pobres y bueno, yo formo parte del grupo de opción por los pobres y voy a ser uno de los que voy a estar en la Eucaristía. Perfecto, bueno, entonces invitamos a todos los oyentes que están escuchando que yo imagino más o menos entre las cinco y media y las seis de la tarde van a llegar a tribunales y en este horario se va a prestar la misa que nos acaba de contar Francisco. Bueno, Francisco, no sé si querés dejarnos algo más en este día muy importante. Bueno, que creo que ya la Corte Suprema de Justicia tiene poco margen, creo que ellos no imaginaron esto, ellos tienen el poder real, pero bueno, aquí hay un pueblo que está luchando porque, como les decía antes, con López, con la guerra jurídica no hay democracia. le agradecemos mucho y esperamos la misa a las seis de la tarde. Un abrazo grande, Francisco. Muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias. 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 Gracias.